El Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía Desde el Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía hemos planteado una actividad para el mes cultural de la Escuela Politécnica de este año 2013 cuyo título es Tres proyectos de paisaje Tomás Amato, Olga Diego, Teresa Lanzeta y como coordinador y originador, digamos, de este ciclo lo que pretendemos es plantear cuáles son los límites del término paisaje que es un término que se utiliza muy abundantemente y no siempre con la utilidad y con la precisión que sería necesario desde la obra concreta de estos tres autores Tomás Amato es arquitecto Olga Diego es artista plástica Teresa Lanzeta es tejedora que es una manera también de ser artista plástica digamos con lo cual los tres autores tienen una trayectoria suficientemente larga suficientemente larga y suficientemente interesante como para plantear cuál es su actividad cuál es su obra en relación con el paisaje de las ciudades y con el paisaje rural con el paisaje urbano y con el paisaje rural viéndolo, como digo, desde la arquitectura de Tomás Amato las performances de Olga Diego y los tejidos de Teresa Lanzeta tejidos tradicionales podríamos decir pero que lleguen hasta la contemporaneidad con tejidos hechos a base de vídeo etcétera, etcétera El jueves 14 tendremos a partir de las 6 y media una plantada de telescopios frente a la biblioteca general y luego más tarde en torno a las 7 y media nos desplazaremos a la planta baja del horario 2 donde procederemos a la inauguración de una exposición de la maqueta de Marte considerada una de las mayores del mundo y está realizada por miembros de nuestra asociación Ya a las 8 y cuarto y en el salón de actos de la Politécnica 4 tendremos la proyección del documental La Delgada Línea Azul En la conferencia que se realizará el viernes 15 estaremos presentes con todos vosotros y pertenezco a la compañía Sangobain Placo Ibérica vamos a hablar de los sistemas no estándar sistemas constructivos en base pil y yeso para sistemas especiales en construcción Os esperamos a todos y esperamos veros el viernes Somos Adrián y Carlos vamos a hacer una charla sobre herramientas de colaboración La charla la vamos a dividir en dos partes Una primera parte que va a ser más genérica para todos los estudiantes donde hablaremos de herramientas que todo el mundo conoce como Dropbox, SkyDrive y ver las diferencias entre ellas y algunos secretos que a lo mejor no conocéis Y una segunda parte más dedicada para informáticos donde hablaremos de herramientas sobre control de versiones para código fuente para ayudar a hacer las prácticas y que son herramientas que se usan en el futuro Este año estrenamos la semana de las telecomunicaciones en la cual se han preparado una serie de actividades para los alumnos de telecomunicaciones tanto de la ingeniería técnica como del grado y del máster Como este año se va a graduar la primera promoción del máster de telecomunicaciones Teníamos que hacer algún acto especial y hemos invitado a don Eduardo Fernández director general de BlackBerry España y Mediterráneo el cual nos va a dar una conferencia titulada Darwinismo Digital Además se han preparado una serie de actividades y de charlas que van a ir desde las telecomunicaciones submarinas hasta telecomunicaciones vía satélite voz IP, ultrasonidos de alta potencia y una serie también de talleres sobre IP versión 6 FTTH y un workshop de Camailio Y como todos los años también tendremos el concurso de pósters de los mejores trabajos final de carrera y proyectos fin de grado En esta semana de las telecomunicaciones enmarcada en el mes cultural de la Escuela Politécnica Superior queremos ofertar a los alumnos ponencias, cursos, charlas y visitas interesantes como la que vamos a realizar al aeropuerto del Altec en la cual podremos ver los sistemas de comunicación que hay instalados en la nueva terminal Con todo esto queremos difundir y dar a conocer a la sociedad y a las empresas tanto a nivel local como de comunidad autónoma y a nivel nacional que en la Universidad de Alicante los alumnos pueden y de hecho lo están haciendo usar el grado que conduce a la profesión regulada de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y además pueden continuar sus estudios y de hecho también lo están haciendo cursando el máster que conduce a la profesión de Ingeniero de Telecomunicación que es el máster en Ingeniería de Telecomunicación Además decir que ambas titulaciones han tenido un gran éxito y que se han cubierto prácticamente la totalidad de las plazas ofertadas Además los alumnos están teniendo mucho interés por estas jornadas y actividades que estamos organizando hasta el punto de tener que ampliar las plazas ofertadas porque se han cubierto todas lo cual nos demuestra lo importante que es el sector de las telecomunicaciones en la actualidad como motor de empleo y de desarrollo Quiero además destacar que vamos a contar con la participación de representantes del Ayuntamiento de Alicante de los colegios profesionales y quiero hacer especial hincapié en la jornada del jueves 14 en la cual vamos a contar con la participación de don Eduardo Fernández que es director general de Blackberry para España y Mediterráneo y que además va a ser nombrado padrino de la primera promoción del máster en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad de Alicante Eduardo Fernández es ingeniero de Telecomunicación y máster por las prestigiosas escuelas de negocio del Instituto de Empresa y de la Universidad de Chicago y además ha sido nombrado como uno de los mejores ejecutivos de España por la prensa económica especializada quedando el segundo en el 2011 y el tercero en 2012 Os esperamos en la primera semana de las telecomunicaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!